María, Madre bendita, beso del alma, rayo del sol. María, canto del cielo, flor de la tierra, sueño de Dios. Virgen dichosa, puro fresco, fuentes en el arena de paz. Esa temprana, puerta del cielo, en sus entrañas llegó el amor. María, Madre bendita, beso del alma, rayo del sol. María, canto del cielo, flor de la tierra, sueño de Dios. María, Madre bendita, beso del alma, rayo del sol. María, goza temprana, que en sus entrañas llegó el amor. María, Madre bendita, beso del alma, rayo del sol. María, canto del cielo, flor de la tierra, sueño de Dios. María, Madre bendita, beso del alma, rayo del sol. María, claro del cielo, que anuncia el día de salvación. María, luz escondida, en la mirada del Creador. María, madre bendita, beso del alma, rayo del sol. María, llena de gracia, madre del hombre, madre de Dios. María, ¿no? María, ¿qué? María, madre bendita, beso del alma, rayo del sol. Gracias.